El Papa Francisco envió un mensaje de apoyo a Venezuela cuando habló con los periodistas el domingo a bordo de su avión que viajaba de regreso a Roma desde Panamá. Destacó que no está en posición de interferir en la política del país, pero dijo que estaba aterrado de un baño de sangre. Y si necesitan ayuda, permítales estar de acuerdo y pedirla, agregó el pontífice. Los comentarios del Papa se produjeron en momentos de lucha por el control de Venezuela. Los partidarios del líder opositor Juan Guaidó entregaron folletos a los soldados detallando una propuesta de ley de amnistía que los protegería por ayudar a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.